Un motociclista perdió la vida al tratar de adelantar a un vehículo cuando se transportaba en zona rural de Aguachica Cesar. Se trata de Jaime Parada, quien según las autoridades perdió el control de su vehículo y tras el fuerte impacto murió en el lugar. Un motociclista identificado como Jaime Parada murió luego de perder el control e impactar contra la capa asfáltica del sector que de Morrison conduce al corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción de Aguachica Cesar. En este mismo accidente resultó herido Aníbal Angarita Barbosa, quien se transportaba como parrillero en la motocicleta de alto cilindraje. Esta persona fue llevada hasta un centro asistencial de la población donde se recupera de las elecciones. De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima fatal intentaba adelantar un vehículo, pero por falta de pericia perdió el control y cayó al suelo sufriendo múltiples golpes, lo que le produjo la muerte en el lugar del percance. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, Diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.